¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A veces piensas que no has progresado Ha pasado mucho tiempo y no ves resultados Y en tu mente surgen tantas preguntas No sabes qué pensar y te controlan la duda Estás a punto de dejarlo todo Quieres seguir pero no sabes cómo Y ya en tu corazón has decidido Esconder tus sueños en el olvido Espera, te dice el Señor No te desesperes Vístete de valor, espera, no te des por vencido Aunque me escuche su voz, él te tiene bajo Su abrigo no ha sido en vano Lo que has sufrido y lo mucho que has llorado Confía en su palabra No pierdas la palabra, no pierdas la fe No pierdas la esperanza, espera, espera Te dice el Señor Te dice el Señor No te desesperes Vístete de valor, no te desesperes No te desesperes No te desesperes No te desesperes Aunque me escuche su voz Él te tiene bajo Su abrigo Si te desesperes No te desesperes Gracias por ver el video.